hola buenas soy David Ortega y en este vídeo vamos a revisar esta cámara de aquí la cual es de la empresa Mention y sirve para controlar y trabajar de forma offline incluso hacer timelapse con nuestras máquinas de grabado y corte láser así que sí que saber todo lo que se puede hacer con esta camioneta de aquí y en qué nos puede ayudar pues que hasta el final de este vídeo así que dicho esto pues dentro vídeo en vídeos anteriores analice otra cámara de la misma empresa que servía para controlar y hacer timelapse con nuestra máquina de impresión 3d incluso analice esta misma cámara pero el modelo anterior así que si no has visto este vídeo pues te lo dejo aquí arriba en una etiqueta para que vayas a verlo en esta ocasión os digo una cámara bastante similar pero que es para como ya he comentado para máquinas de grabado y corte láser lo bueno de esta cámara es que sirve para la gran mayoría por no decir todas las marcas de grabado y corte entre las marcas más conocidas tenemos pues x tool atom stack school fan putris ortur clarity ng longe entre otras muchas además bastante fácil de usar con un sistema de plug and play por lo que tan solo conectarla ya la podemos usar sin problema pero no te preocupes ya que ahora más adelante pues vamos a realizar los pasos para que lo veas tú mismo con la cámara ya conectada podremos controlar de forma remota nuestra máquina láser además también la podemos usar como cámara para posicionar objetos con el software de lightbook que también veremos en este vídeo además también nos servirá para hacer timelapse bastante chulos como este que te estoy mostrando ahora mismo en pantalla y por todo esto fuera poco pues también viene junto con la cámara un soporte para colocar bien la cámara y posicionarla en la parte superior del láser además con esta cámara también podemos usar el láser de modo offline sin necesidad de tenerlo conectado a nuestro ordenador mediante el cable usb ya que la cámara también se puede cargar los archivos con los que vayamos a trabajar además algo realmente bueno que se diferencia esta cámara de la anterior es que con esta podríamos conectarla al programa de grabado y corte ledbook mediante wifi lo que también nos ahorraremos tener la máquina pues conectada al ordenador mediante el cable usb algo realmente interesante que hace que esta nueva versión sea pues aún mucho mejor y ojo que con esto no quiero decir que podremos dejar desatendida la máquina digamos el láser ya que ese tipo de máquinas pues son peligrosas dejar a trabajar solas de que al final pues estás quemando cosas como madera o cartón pero sí con las nuevas características pues podremos estar perfectamente en la habitación de al lado sin estar respirando pues el humo o los gases tóxicos perdón e incluso no estaremos exponiendo nuestros ojos a los rayos dañinos del láser y por cierto se ha llegado hasta aquí puedes decirte que te suscribas a mi canal de youtube y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones ya que más del 90 por ciento que ven mis vídeos no están suscritos me quiero decirte que la descripción del vídeo encontrarás dos guías de inversión 3d y robótica con arduino que te podrán descargar de forma gratis por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3d y robótica con arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10 euros al mes y sin permanencia y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes por seleccionar de un ganador para que pueda probar durante un mes mi intención es crear un netflix de cursos maker online así que ya sabes que si estás interesado o interesada pues el enlace aquí abajo algo que me ha gustado bastante es que tiene un sistema de monitoreo remoto con la aplicación móvil bigel en gripe desde donde podremos ver y controlar el proceso de grabado en cualquier momento y lugar pero aquí tenemos la aplicación de móvil esta aplicación está disponible tanto para ellos como para android en aquí tenemos pues nuestro clase por aquí abajo las pestañas tenemos tutoriales que bueno aquí podemos ver pues todo el cómo actualizar cómo conectar la cámara a lightbook cómo hacer reset cómo conectar también el sensor de fuego ahora que bueno tiene muchísimas tutoriales aquí la versión aquí tenemos ya pues nuestro láser conectado como estoy viendo que estamos viendo aquí la cámara que lo podemos conectar y desconectar y aquí pues tenemos también pues un montón de configuraciones en la parte digamos inferior tenemos también aquí para mover pues los diferentes ejes que de hecho uno voy a mover los ejes para que veáis como estáis viendo pues estoy moviendo pues nuestro mi láser a través de la aplicación de móvil y bueno pues como estoy viendo pues la verdad que funciona en principio pues bastante bien voy a hacerle aquí ahora mismo un home para que se vaya al punto 00 aquí tenemos nuestros archivos eco descargados que este es el que está haciendo pues pruebas con él para hacer el timelapse también podemos podemos aquí pues adjuntar en nuestros propios archivos aquí tenemos nuestros timelapse o guardados que este es el que también hemos visto pues al inicio del vídeo pero no creo aquí no funciona simplemente no tengo que descargarlo y de ahí sí que puedo reproducirlo y aquí también tenemos una configuración pues nuestro la serie en este caso pues tengo configurado aquí un atom es que está perdón a 3 a 10 pero vale si queremos configurar otro pues podemos aquí seleccionar pues como estoy viendo pues un montón de 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 láseres vamos si podemos configurar otro podemos configurar otro ningún tipo de problema y aquí en la configuración pues también tenemos un montón de configuraciones podemos pues modificar la hora y poner nuestro wifi el tema configurar los los timelapse tenemos pues el modo normal el telco del tenemos pues información de la cámara donde podemos ver por su dirección ip la mac también tenemos aquí pues para actualizar el firmware que de hecho viene a pesar de aquí no hasta actualizar también tenemos para configurar el modo nocturno el estado de la tarjeta de memoria que se puede digamos pues introducir también podemos hacer aquí también podemos compartir pues archivos recuerda que con este tipo de máquinas pues es mejor siempre estar pendientes de ellas y nunca bajo ningún concepto dejarlas solas además si tenemos un extintor cerca pues mucho mejor ahora sin más vamos con un pequeño unboxing para ver todo lo que nos trae el paquete como has podido comprobar por la cámara viene bastante completa así que ahora que tenemos todo aquí fuera pues vamos a proceder a instalarla y configurarla vale ya una vez que tenemos ya pues tanto la máquina como la cámara conectada pues simplemente tenemos que abrir nuestro software de grabado que light bulb damos al láser tool y damos al asistente de calibración de objetos como estoy viendo pues tengo que seleccionar nuestra cámara y en este caso pues yo he seleccionado la opción de ojo de pez ya que hace un pequeño efecto y aquí simplemente en este paso pues tendremos que ir haciendo diferentes fotos colocando el patrón de el dibujo de pintos negros según nos va indicando pues el software una vez que tenemos ya he hecho a diferentes fotos pueden saber la siguiente ventana que es esta que esto simplemente lo tendremos que darle a grabar en una madera a poder ser pues color clarito entonces simplemente le daríamos a grabar y ya una vez que tenemos pues esto este dibujo de con los números 1 2 3 4 pues grabados pues simplemente tendríamos que pasar al siguiente proceso como estoy viendo pues ya lo he grabado aquí simplemente hay que darle a capturar imagen y al siguiente paso pues tendremos que ir seleccionando como nos indica aquí arriba pues los puntos 1 2 y 3 podemos hacer zoom y mover la imagen esto simplemente después para calibrar bien la cámara y para que la cámara detecte nuestro área de trabajo ahora seleccionamos el 2 como estoy viendo pues se puede hacer zoom según tipo de problema ahora vamos con el punto 3 y ya por último vamos con el punto 4 y así de esta forma pues tendríamos nuestra cámara configurada en light bulb ya simplemente le damos al siguiente vale ya está viendo estoy viendo que ya está aquí finalizado el proceso y ya tendríamos pues nuestra cámara configurada valga simplemente pues ya vamos a hacer pues una grabación de una madera pues con el sistema de la cámara entonces nada aquí estamos de nuevo en el software de grabado y corte que es el que yo uso y el que yo os recomiendo aunque bueno es de pago pero podéis probarlo pues 30 días que es el software de light bulb y tendremos que activar esto de control de cámara para que aquí no salga pues una pestañita nueva que es esta como estáis viendo estamos viendo la cámara en caso de que no salga vuestra cámara por nada simplemente tendrías que seleccionar la cámara aquí de minción laser cam le daríamos luego aquí a actualizar superposición y como ya estáis viendo pues aquí tenemos nuestro área de trabajo en el área del light bulb así que nada voy a poner aquí pues un par de maderas una circular una así en forma de rectángulo lo voy a tirar tal cual donde a mí me plazca así que nada aquí ahora volvemos a darle al botón de actualizar superposición y como estáis viendo pues nuestra imagen se ha actualizado y ahora ya simplemente lo que podríamos hacer es pues grabar sobre estas maderas podríamos grabar aquí pues nuestras cosas nuestro logotipo nuestras letras lo que nosotros queramos para que después pues directamente el láser vaya a estos puntos y no tener que estar pues calibrando y nivelando el láser de forma manual que a veces pues suele ser un rollo y no sé si no es perdón y no suele ser tan preciso como es la cámara así que nada voy a hacer aquí una pequeña grabación en una madera y ahora vemos el resultado una final nada pues ya estoy viendo que puesto al fin y al cabo mi logotipo en la madera circular así que nada voy a darle a grabar y vamos a ver cómo termina esto que me voy a desestimando pues está grabando así que nada vamos a ver cómo termina una final pues el resultado pues es ese es estar aquí la verdad que bastante chulo y es una forma pues es bastante fácil de poder grabar pues en objetos y tener que estar calibrando ahí de forma manual pues el objeto en sí y la punta del cabezal del láser uno como has podido comprobar pues esta cámara de la marca mintón es un complemento para nuestras máquinas la sea realmente chulo interesante que de verdad os recomiendo además esta nueva versión de la cámara de la marca school fan pues ha mejorado el soporte y la sujeción de la cámara con piezas impresas en 3d y el soporte que va sujeto al perfil del láser ahora es mucho mejor y más rígido gracias a los perfiles de aluminio 2040 ahora bien el precio de esta cámara pues en su página oficial con está por unos 120 euros así que si os interesa pues os dejo en la descripción del vídeo pues el enlace de compra ahora sin más me despido ya sabes que un like y un comentario se agradece un solito y bye bye